Villarreal tiene bien encaminada su llegada, el costo de su traspaso sería divido entre el club y un fondo de inversión, ante la melancolía y el pesimismo que vive el Villarreal por los malos resultados, la directiva está pensando en contratar a un jugador estrella y ese es el atacante mexicano Giovanni Dos Santos, según fuentes cercanas al club, el acuerdo con el atacante está bien cocinado, y solo faltaría arreglar la forma más provechosa para sacarlo del Tottenham, el principal obstáculo, radica en la cantidad que piden los Spurs por el mexicano que oscila entre los 7 y los 10 millones de euros, y aunque la situación económica del Villarreal no es precisamente la mejor, parece que ya encontró una forma para llevárselo, el Villarreal pagaría la mitad del traspaso, mientras que la otra mitad correría a cargo de un fondo de inversión, así los derechos del jugador se manejarían con un modelo de propiedad compartida, Gio termina contrato en el año 2013, y aunque se le ligó a, equipos como Sevilla, Sporting, Zaragoza, Racing, Wigan y hasta apenas ayer también con el Bolton, no se concretó nada.